Isaías 55, verso 1 y verso 2 A todos los sedientos, venid a las aguas Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia Oídme atentamente y comed el bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Oh gracias Señor, puede tomar su asiento glorificando el nombre de Cristo Jesús Bendito el nombre de Cristo Jesús Alabado sea el dulce nombre de Jesús Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche Y vamos a tomar como base esta porción que encontramos En Isaías 55, verso 1 y verso 2 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera A todos los sedientos, venid a las aguas Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed del bien Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia Oídme atentamente y comed el bien Y se deleitará vuestra alma con grosuras El Señor habla a través de Isaías Y hace una invitación públicamente en general No hace una invitación a cierto grupo de personas Hace una invitación en general Y grita Isaías inspirado por el Espíritu del Señor Y dice a todos los sedientos, venid a las aguas A todos los sedientos No le habla a un grupo específicamente que tenga un requisito Sino que el requisito que está diciendo Isaías El Señor por medio de Isaías Es a todos los sedientos, venid a las aguas Como que el Señor mira hermanos A este mundo que va vagando, que va caminando Por este mundo que es un desierto Donde no hay agua de vida Donde no hay la respuesta para la necesidad del hombre Donde el hombre padece de aflicciones internas De enfermedades, de problemas De todo tipo de situaciones Que arrecian contra su vida espiritual Que buscan destruir la vida del hombre Que buscan confundir al hombre El hombre va caminando en este mundo Como aquel caminante que va en un desierto Como que cuando el Señor grita A todos los sedientos A todos los sedientos venid a las aguas Como que va aquel grupo de hombres y mujeres Vagando por este mundo Y van buscando encontrar Algo que les hace la sed de su alma Algo que les satisfaga Allá en lo íntimo de su corazón Y va buscando el hombre Y va buscando la mujer Y corre para un lugar Y se encuentra que no es lo que pensaba No encuentra la satisfacción que buscaba No encuentra el agua de vida Busca en un lado y busca en otro Y no encuentra Y el Señor mirando A este mundo que vaga Al hombre, al cristiano Aún que en veces va desesperado Buscando la respuesta Para su salida La respuesta para su necesidad El Señor mirando Como una multitud perdida en un desierto El Señor grita a medio desierto Y les dice A todos los sedientos Venid a las aguas A todos aquellos que buscan el agua Venid a las aguas Porque aquí está el agua de vida Porque yo soy el agua de vida Porque yo soy el único que sacio La sed del hombre La necesidad del hombre No hay nada en este mundo Que pueda satisfacer La necesidad que el hombre trae Solamente cuando viene Y bebe del agua cristalina Que Cristo le está ofreciendo Exclama el Señor por Isaías Y hace una invitación A todos los sedientos Venid a las aguas Al que tenga sed Venga a las aguas Porque en él está El manantial de la vida En él está la fuente De vida eterna En él está la satisfacción A cada una de nuestras necesidades Cuando uno se acerca a él No va a salir defraudado Va a salir saciado Va a salir bendecido Va a salir fortalecido Porque en él va a encontrar La respuesta a cada una De sus necesidades Dele palmas al Rey En esta noche Aleluya Dele palmas con todo su corazón Al Señor Isaías inspirado por el Espíritu Grita exclamando Invitando al mundo Invitando al hombre Invitando a la mujer A que sacie la sed Que tiene allá adentro Sabe que nosotros muchas veces Tenemos necesidad En una área o en otra Estamos con una desesperación Con una angustia Con un problema Con una enfermedad Y comenzamos a buscar Por un lado y por otro La necesidad que tenemos Comenzamos a buscar Suplirla de muchas maneras La palabra del Señor Dice que había una mujer Que padecía por ya muchos años De flujo de sangre Esta mujer Iba buscando la sanidad Con un médico Y con otro médico Iba para un lugar Y gastaba su dinero Y no encontraba la sanidad Iba para otro lugar Y no encontraba la sanidad Anduvo por muchos años Buscando la sanidad De su cuerpo Y no la encontraba Pero en una ocasión Ella cuando ya no tenía Más dinero Cuando no tenía Ya nada más que dar Cuando estaba como decepcionada Cuando decía Ya no tengo quien me ayude Ya no tengo a quien acudir Ya no tengo a quien ir Ya no tengo quien me socorre Quien me socorra Ahí ella comienza a meditar Y escucha de un nazareno Escucha de un carpintero Que salió de Galilea Escucha de un hombre Que da la vista a los ciegos Que levanta a los muertos Que limpia a los leprosos Que levanta a los paralíticos Y ella escuchando De aquel varón Dice yo me tengo Que acercar a este varón Ya no tengo dinero Ya no tengo que dar Ya busque por todos lugares Pero tengo que ir A buscar al último lugar Tengo que ir a buscar Allá en Cristo En aquel varón de Galilea Y dice si tan solo Tocare el borde De su manto Yo sé que seré sana Salva De este azote Esta mujer se acercó Con fe Extendió su mano Entre la multitud Tocó el borde Del manto del Señor Y desprendió Poder de Dios Virtud salió De aquel Manto del Señor Porque iba con fe Ahí estaba la fuente De vida Ahí estaba la fuente De bendición Ahí estaba la fuente De agua De vida Y esta mujer Se acercó Tomó De aquella fuente Sació su sed Fue sana De aquel azote Porque allí Está la respuesta La respuesta Está en Cristo No importa Cual la necesidad No importa Cual el azote No importa Lo que diga Satanás Cristo sigue Estando en poder Él sigue siendo La respuesta A cada una De las necesidades Él sigue estando En autoridad Para darnos victoria Tras victoria Por su poder Que tomó En la cruz del Calvario Te le palmas al Rey Te le palmas al Rey Te le gloria al Señor Porque Él vive Porque Él está con nosotros Porque en esta noche Vamos a beber Vamos a saciarnos De esa agua de vida Que Cristo ofrece Para el hombre y la mujer Que está pasando Por necesidad Cuantos tienen sed De Cristo Cuantos tienen sed De Cristo El Señor dice ¿Quieres beber Del agua? Hay un requisito Tienes que tener sed Tienes que tener sed A todos los sedientos Si tienes sed Es para ti La invitación Si tienes necesidad Es para ti La invitación Si tienes un problema Es para ti La invitación A todos los sedientos Oh hermano Pero yo no tengo Con qué pagar El Señor lo pagó En la cruz del Calvario No es por obras Para que nadie se glorie Es por gracia Es por lo que Él hizo No por lo que nosotros hacemos Es por la gracia de Dios Que alcanzamos misericordia Y oportuno socorro De parte del Señor De la gloria a Cristo Jesús Aleluya Un pueblo con sed Necesitado de saciar su sed Cualquiera sea la necesidad Dice la palabra del Señor Que cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto Dice que caminaron por un desierto Lleno de escorpiones Y de serpientes Con un sol fuerte Sobre sus cabezas Pero dice la palabra Que el Señor los guiaba Llevaban una nube Que les protegía del sol Y llevaban una columna De fuego Que les alumbraba de noche Iban caminando Y el Señor los guiaba Pero dice la palabra Pero dice la palabra que les faltó La comida Y el Señor les dio Maná Pan del cielo Les dio a comer Les dio el sustento El alimento de lo alto Pero también dice que llegó el momento Cuando les faltó Cuando les faltó el agua Pero dice que el Señor Le dijo a Moisés Mira ves aquella roca Ve y golpea aquella roca Y va a salir agua de la peña Y de ahí vas a beber tú y el pueblo Moisés fue y golpeó la roca Y salió agua Y se saciaron aquellos hombres Toda aquella multitud Aquel pueblo Y el apóstol Pablo dice en Corintios Capítulo 10 Que la roca Que golpeó Moisés La roca que lo seguía Era Cristo Esa roca era Cristo La roca de vida eterna Esa roca les daba agua Esa roca les saciaba su sed Esa roca les daba Las bendiciones que necesitaban Esa roca estaba al acceso de ellos Pero oiga hermano Lo que me llama la atención Tremendamente Es que dice la roca Que lo seguía Era Cristo No eran ellos Los que iban buscando la roca Sino la roca los iba siguiendo Ellos iban caminando Y no se quedaba la roca allá atrás Y ellos se iban enfrente La roca los seguía Una roca seguía al pueblo del Señor Para saciar su sed No se quedaba la roca allá Sino que llegaban a otro lugar Y ya los estaba esperando la roca allá Para darles más agua Para darles más bendición Hay una roca que nos sigue Hay una roca que va a tu lado hermano Hay una roca que está contigo Para saciar tu sed Para que tú puedas beber Te va siguiendo la roca Cristo te va siguiendo El manantial de vida Va a un lado tuyo Para darte bendición en abundancia Hasta que sacies tu sed Nos sigue la roca Una roca caminando Oiga que tremendo Una roca acompañando al pueblo Yo creo que llegaban y decían Bueno como que esta roca se mira similar A la que golpeamos por allá Era la misma roca Que los iba siguiendo Antes de que llegaran a la necesidad Los estaba esperando la roca Iba delante de ellos Los iba siguiendo Antes de que tú llegues al problema A la necesidad Ya está la roca Ahí esperándote Para saciar tu sed Para darte la bendición Para darte fuerzas Para que sigas caminando En ese desierto Lleno de aflicción Para que no te detengas Ya está la roca Ahí esperándote Nunca llegan las pruebas Sin que llegue la bendición Aprende a beber En la aflicción Aprende a beber en la prueba Aprende a saciar tu sed En los problemas Aprende a llenarte del Señor Cuando estás atribulado Ahí está la roca contigo No creas que no hay bendición Cuando está el problema La roca no se aparta En pruebas En angustias En tribulaciones La roca sigue caminando A tu lado Porque es fiel Porque nos sigue Porque nos quiere dar bendición Dele palmas al Rey Con todo su corazón Porque Él vive Dele palmas al Rey Ahí hay una roca Al lado suyo hermano Hay una roca Al lado suyo hermana Para darle bendición Si tiene sed Ahí está la roca Para darle vida eterna Oh bendito el Señor Bendito el nombre De Cristo Jesús A todos los sedientos Esa roca lo seguía La palabra del Señor Dice en Juan 7 37 Que en el último Gran día de la fiesta El Señor se puso en pie Y dice que alzando la voz Clamó y gritó Y dijo el que tenga El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Estaban todos Allí los judíos Celebrando una fiesta Conmemorando Aquella ocasión Cuando fluía La agua de la roca En el desierto Agarraban una carra Muy especial Y la vertían en tierra Sobre una peña Para poder hacer Aquel ritual De cuando el Señor Le suplió en el desierto Y el Señor Mirando aquello Les dijo El que tenga sed Venga a mí Y beba El que tenga sed Venga a mí Y beba Esa roca Que allá Les daba agua Sigue dando agua Ese manantial Que sació Un pueblo No se ha secado Ese manantial Sigue fluyendo Ese manantial Sigue virtiendo Ríos de agua viva Ese manantial Sigue manando Manando Bendición de lo alto No se ha secado Cristo no se ha secado Sigue dando vida eterna Sigue dando bendición Sigue dando fortaleza Sigue dando sustento Sigue fortaleciendo al cansado Sigue levantando al caído Sigue dando ánimo al desanimado Sigue sanando al enfermo Él sigue obrando Él sigue glorificándose El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva De su interior De lo más íntimo Brotará una fuente Hay veces que sentimos Como que Se le está acabando El agua a la fuente Pero no es que Se le esté acabando Es que necesitamos Abrirle Es que necesitamos Darle lugar Es que necesitamos Que no se detenga Esa corriente Si comienza a sentir La corriente No deje que se pare Que sea un manantial Que fluya Que sea una fuente Que lo alimente a usted Que alimente a su familia Que alimente a sus vecinos Que por medio de usted Se sacien de la bendición de Dios De tan lleno Que está de las corrientes De agua de vida Dele palmas al Rey Dele palmas al Rey Con todo su corazón Oh bendito Bendito El nombre de Jesús Hay poder en ese nombre Hay agua de vida Para el sediento Hay bendición Para el que tiene sed Para el que tiene hambre Oh bendito 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 El nombre poderoso De Cristo Jesús Aleluya Aleluya Vea lo que dice La palabra en el verso Uno una vez más A todos los sedientos Un requisito Tenemos que tener sede El que no tiene sede No va a recibir nada No debemos de acercarnos A Dios Señor pues a ver que hay Señor pues a ver Que pasa hoy Señor pues a ver Si obras No hermano Cuando uno tiene sede Uno va desesperado Cuando uno va caminando Por un desierto Cuando uno no tiene agua Hermano Uno se olvida de todo Lo único que quiere es Tomar agua Saciar su sed No le importa el hambre No le importa el sueño No le importa nada Hay veces que uno se acuesta Con sed hermano Y a las dos, tres de la mañana Se despierta con una sed tremenda Que hasta que no toma Y sacia su sed Entonces se duerme tranquilo Cuando uno tiene sed No hay obstáculo Que lo detenga Cuando uno tiene sed Hermano Va desesperado Buscando aquella corriente De agua El Señor dice Cuando aprendan a buscarme Como los que en verdad Tienen sed Van a salir Pero bien bendecidos Muchas veces No recibimos Porque no buscamos a Dios Con sed No buscamos a Dios Con desesperación No buscamos a Dios Con necesidad Buscamos a Dios Ahí muy superficialmente Quiere recibir Búsquelo con ansiedad Diciéndole Señor No tengo a quien ir Tú eres mi socorro No tengo en quien apoyarme Tú eres mi roca No tengo a quien correr Tú eres mi refugio Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será A Cristo correrá el justo Y no dejará Que quede postrado El Señor lo levantará Y lo pondrá en alto Porque ha confiado en su Dios Te le palmas al Rey Te le palmas al Rey Bendito, bendito, bendito Oh Gloria Oh bendito el Señor Oh gracias Jesús Necesitamos sed de Dios Necesitamos sed de Dios Buscar al Señor Con agonía Buscar al Señor Con necesidad Buscar al Señor Como que en verdad Lo necesitamos Porque hay veces Que lo buscamos Como que Bueno Señor Si me das Gloria a Dios Y si no me das Pues ahí será mañana Ahí será otro día Ese hermano Que hace eso Oh hermana No tiene sed de Dios No tiene ese anhelo Ferviente Como decía el salmista Como el siervo Brama por las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Como el siervo Va clamando Va bramando Buscando las corrientes Así clama mi alma Va gritando Señor ¿Dónde está la corriente? Señor Conéctame con el manantial Señor Conéctame con la fuente Señor Conéctame con la esencia Señor Mi alma Tiene sed de ti Del Dios vivo No me importa Lo demás Me importas Tú Señor Me importa Que sacies mi sed Que me des El toque Que necesito Para poder Resistir Lo que venga Contra mi vida Oh bendito El Señor ¿Qué dice La palabra del Señor? A todos los sedientos Venid a las aguas Y a los que tienen Venid a todos los sedientos Venid a las aguas Venid a los que no tienen dinero Venid y comprad y comed Venid y comprad sin dinero Y sin precio Vino y leche Venid y comprad y comed A los que no tienen dinero A los que no tienen dinero Vengan y compren Y beban Sin dinero Y sin precio Vino y leche ¿Qué quiere decir eso? Él dice A los sedientos Vengan Vengan y beban Pero no tengo dinero Señor No tengo con que comprar No tengo con que adquirir Lo que necesito A los que no tienen dinero Vengan y compren Sin precio A los que no tienen Con que comprar Vengan y compren Vengan y coman Y beban Vino y leche Compren sin precio Compren sin dinero Señor Pero como Muchas veces Llegamos necesitados Al altar Llegamos necesitados Al Señor Señor Mira mi enfermedad Señor Mira mi necesidad Señor Mira esto Y ahí está el diablo Acusándolo Sabes que tú No eres digno Sabes que tú No vas a recibir Sabes que tú No mereces de Dios Sabes que Dios No te oye Sabes que Dios No te va a responder Porque mira Lo que hiciste Mira que no te has Esforzado lo suficiente Oiga hermano Si Dios me diera A mí por lo que Me esfuerzo Estaría sin nada Espiritualmente Dice la palabra Vengan y compren Sin precio Y sin dinero Vino y leche El precio Ya se pagó Hermano El precio Fue pagado En la cruz Del Calvario Ya se abrió El manantial La fuente De Emanuel Se abrió La fuente Fue vertida En la cruz Del Calvario Salió agua Salió sangre Ahí se mezcló Ahí estuvo La bendición Ahí se rompió La roca Se abrió La roca Fue golpeada La roca Para que tú Tengas vida Para que tengas Agua de vida Para que sacies Tu sed En ese manantial De vida eterna Esa roca Inconmovible Tuvo que ser Golpeada Tuvo que ser Abujerada Para que pudiera Fluir El agua La bendición Para que no te mueras De sed En este desierto Se virtió La bendición En la cruz Del Calvario Por eso dice A los sedientos Venid a las aguas A los que tienen sed Vengan y saciense A los que no tienen dinero Vengan y compren Sin precio Vengan y compren Sin dinero Vino y leche Y se deleitará Vuestra alma Tu alma Se va a deleitar El precio Fue pagado En la cruz Lo que necesitas Es tener sed Tener hambre Creer a la bendición De Dios Que la fuente Fue abierta La roca Fue golpeada Y por eso Este mundo Tiene acceso A la bendición Espiritual Que Satanás Te dice Sabes que no vas A recibir Sabes que no eres Digno Nunca he sido Digno No pido Porque sea digno Pido porque Él lo hizo En la cruz Del Calvario Pido porque Cristo Exclamó Y gritó Y dijo Consumado Es Hecho está El precio Fue pagado Está hecho Todo Ya no más Ven Y sacia Tu sed Ven y deleítate En la gracia De Dios En la gloria De Cristo La roca Está fluyendo Agua de vida Para los sedientos Para los que Tienen hambre Para los que Están necesitados Ven a Él Que Él te espera Para saciar tu sed Tú que tienes Hambre Tú que tienes sed Tú que tienes necesidad Cristo quiere darte Cristo quiere darte Cristo quiere bendecirte Cristo quiere tocarte Esa necesidad Solamente acércate Estás sediento Estás necesitado Estás angustiado Aquí está la roca Aquí está la peña Aquí está el Cristo De la gloria Que te quiere bendecir Que quiere sacarte Adelante Que quiere suplir Tu necesidad Que quiere darte Victoria No importa En esta noche Cual es tu necesidad Escucha la voz De Dios Escucha la invitación A todos los sedientos Venid a las aguas A todos los sedientos Si tú tienes sed En esta noche Dile al Señor Yo soy uno De esos sedientos Yo soy una De esas sedientas Yo soy uno De esos necesitados Aquí estoy Para beber Aquí estoy Para saciarme Aquí estoy Para deleitarme Aquí estoy Para que derrame Sobre mi vida Una fuente De bendición Oh bendito Bendito El poder de Dios Está en este lugar El poder de Dios Está en este lugar El Señor Va a comenzar A ministrar El Señor Va a estar obrando Va a estar sanando Va a estar tocando Esas necesidades En esta noche Abre tu corazón Hermano Abre tu corazón Hermana El poder de Dios Se va a mover El poder de Dios Va a obrar Cristo va a tocar Tú que te has sentido Que no has recibido Por tiempo La fuente Se va a derramar La fuente Se va a derramar La bendición Se va a derramar Cristo está En este lugar Cristo te ha estado Siguiendo Cristo te ha estado Buscando Habla con Él Habla con Él Habla, 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 habla Habla con Él Oh gloria, 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 gloria Hay poder, hay poder Oh santo, santo Oh gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh Cristo Oh gloria Oh gracias Oh santo Aquí está el Señor Para llenarte Oh aquí está el Rey Para ministrarte La roca te ha seguido La roca te ha buscado La roca está a tu lado La roca va contigo Oh gloria Oh gloria Oh gracias 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 Hay poder Hay poder Hay poder Oh Cristo Gracias 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 Oh Cristo Gracias 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 Gracias